Gracias a Dios, todo bien. Bueno, qué lindo que te queda la medalla, ¿eh? Te sienta bien la medalla. Sí, puede ser. ¿Pero bien? Sí. Sí, sí, cómo no. Obviamente que sí, que se siente bien. Bueno, a ver, en una categoría, lo hablamos recién con Raúl, por ahí haciendo un poquito de memoria, ¿no? Porque en una disciplina que es el deni de mesa, pero en lo que es una categoría de trasplantado. Sí, sí. Bueno, y haciendo memoria para aquellos que no nos acordábamos, bueno, Raúl, pasaste por una situación de salud compleja que te lleva, bueno, hoy estar disfrutando de una situación, bueno, que te permite disfrutar de lo que es el deporte, por ejemplo, que a vos te apasiona. Sí, señor. Soy un agradecido. Yo en el año 2007 tuve un trasplante, o sea, de corazón, no de corazón, sino de válvulas aórtica y válvula pulmonar, o sea, un imo injerto de unas válvulas cadavéricas. Entonces, la verdad que sí, que soy un agradecido de poder estar vivo, de poder andar, de poder jugar, y bueno, represento así a trasplantados. Bueno, y toda la vida deporte. Siempre. Amaste el deporte siempre. Toda mi vida. Y lo seguís haciendo. Hice de todo. Hice y hago, todavía sigo haciendo. Sigo jugando Newcomb, juego, bueno, tenis de mesa no hago mucho, juego tejo cuando puedo, o sea, no me gusta mucho la competencia, pero sí me gusta ir a jugar y, bueno, o sea, que todo lo que se puede hago. ¿A pasar un buen momento? Obviamente que sí. Y es lo que decíamos con nuestros compañeros que jugamos allá en Mar de Plata, somos trasplantados y somos agradecidos de estar ahí, en ese lugar. Entonces, los resultados son cosas apartes. Si vienen, bien, y si no, conformes. Ahora, claro, yo digo, está bueno esa observación que hacés, digo, el diálogo, porque a ver, por ahí tal vez en otras disciplinas deportivas, enfocado tal vez más en la competencia, en ver cómo hago para ganar el partido, qué sé yo. ¿Cómo era el vínculo con gente que realmente, gracias a esos trasplantes que habrán tenido en su momento, nos permite a todos poder disfrutarlos hoy y a ustedes acá, no? Eran abrazarnos y como que nos conocíamos de toda la vida. ¿Y de qué te trasplantaste? A mí me tocó de un dos, eran trasplante médula, otro trasplante riñón. O sea, era todo saludo, un abrazo y un beso y que gane el que quiera, o sea, el que sale. No había esa, no, nada que ver de eso de, yo soy re competitivo y eso, pero en este, en este, en esa disciplina no, no existe para mí la, al contrario, éramos, está todo bien, está todo bien, así. No, no. ¿Otro enfoque se le dio? Totalmente, nada que ver, yo observaba a los, la gente que estaba jugando tenis de mesa, no es grosso, y nosotros nada que ver, muy, muy, muy básico, o sea, lo nuestro, los trasplantados, pero como éramos entre trasplantados, no había ningún problema. ¿Y Raúl, de qué edad es? Bueno, yo jugué en dos categorías, había categoría de más, de más 40 a 60, y de más 60 hacia arriba, o sea, no sé, y bueno, yo me tocó jugar con más 40, sea que serían personas de, no les pregunté la edad, pero, qué sé yo, pienso, cuarenta y pico años, cincuenta, cincuenta, no llegaban a 60, pero bastante más jóvenes, y, y también había de más 60, así que, con ellos, pero, ya te digo, la edad y eso, como que a nosotros no nos importaba, gane quien gane, era jugar. Bueno, Raúl, y a ver, te toca llegar a una final, y quedarte con la de plata. Sí, sí, me quedé con la de plata, porque perdí con el distrito de Berizo, que, había ganado a Moreno, y bueno, perdí con Berizo, después la, la final venía a hacer, pero, la y todo tranquilo, que de hecho, Brunito, viste, Bruno Marconi, era mi coach, de todos los chicos de tenis de mesa, bueno, conmigo es el que más renegó, porque me decía, no la levantes tanto, no la levantes tanto, me decía, porque viste, muy básico lo mío, yo no, 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 jugué porque, de joven, cuando era adolescente, jugaba, en lo de Pocho, Manchinelli, en lo de Pepe Boleta, qué sé, yo jugaba, pero, te estoy hablando de hace 50 años, cuarenta y pico años, después no jugué nunca más, así que, eso es el tenis de mesa para mí. Bueno, y está bueno que lo digas, y no es por una cuestión de decir, me excuso, y saqué la de plata, está bueno que me cuentes un poco, el tenor de la final, porque, a ver, esto que marcás vos, una y otra vez, el tema era ir a disfrutar, a pasar la vida. Totalmente, sí señor. No, la final, era el partido decisivo, tenía que jugar con Berisso, y tenía que, que ganar, y él también era, así como yo, un señor que había jugado, él tenía también 60 y, no sé, 64, creo, algo así, había jugado, también, igual la misma circunstancia que yo, cuando era joven, te digo, la verdad, no sabía ni, ni como es, el saque, por ejemplo, no lo sabía, el hombre, y, bueno, él, él sacaba con la pelota en la mano, le pegaba, viste, y el árbitro se le decía que no, lo hacía sacar de nuevo, le enseñaba que tenía que tirar la pelotita para arriba, y pegarle, viste, pero, no te miento, pero, 30 veces, viste, y el árbitro en un momento me dice, ¿estás de acuerdo? Sí, está todo bien, porque esas jugadas, son tantos míos, viste. El partido iba a durar 10 minutos. Exacto, pero yo digo, no, ¿para qué? Si, si, gane quien gane, o sea, de hecho, podría haber ganado, y el tipo cuando termina el partido, me dice, no, la medalla la tendrías que tener, y vos, no, digo, está todo bárbaro, digo, ¿cómo? Dice, no, si me perdonaste con la cantidad, es distinto a lo demás, eso, es distinto. Bueno, y a ver, lo disfrutás, porque también, a ver, Raúl, es una persona que lo conocemos desde muchos años, y que ha sido responsable, de llevar un montón de delegaciones, desde los comienzos de los Juegos BA, hasta la actualidad, que hoy lo tienen otro rol, participando, pero digo, has visto crecer estos Juegos Bonaerenses, en su momento, torneos juveniles bonaerenses, y abuelos bonaerenses, con el paso de los años, y has sido testigo directo también, de grandes deportistas nuestros que hemos tenido, que bueno, un poco, hoy me decía Raúl, tenía los padres que me decían, no, te encargo mi hijo, cuídalo, iban con Cacho y me duré, ¿no? Sí, con Cacho. Y eran los dos choferes. Andábamos en el micro, ese 114, uno grisecito que teníamos, después, al año, a los dos años, el intendente ratero compró el otro, el Megadite, el nuevo, y todo una, todo, o sea que mirá del que te estoy hablando, no sé, año 90 y, creo que 98, 2000, no sé, 2000 me parece que arranqué yo a los torneos bonaerenses, y después ya con un micro nuevo, y bueno, y he visto, en la época de, Bruno Polinori, en Nataciones, el otro chico del Poe, en ciclismo, que son, que ganaron medallas. Claro, claro. Después, en la época del Coto Fur, director de deporte, Delfi Tarabelli, y después, la directora de cultura, creo que era, o sea, después tuve con Brunito Marconi también, director de deporte, Jorge Smith, director de deporte, o sea, tengo unas cuantas, yo creo que, estaba haciendo hoy un numerito, pero no estoy bien, no estoy bien, 20 años por lo menos, o, así va a laburar, y después, bueno, así va a competir. Exacto, ahora hace ya tres años que voy a, dos años que voy a competir, que sea, y bueno, lo mío no es el tenis de mesa, es otro deporte, pero bueno, este año tuve la posibilidad, tenía las dos chances, si ganaba en lo que hago yo, me iba con eso, porque es un grupo, y bueno, no tuve, tuvimos la mala suerte de perder la fila en el Enderó, y bueno, me fui, salió que, Sofía me dice, me quería hacer participar en trasplantado, dice Raúl, dice, ¿qué querés? dice, ¿jugar tenis de mesa o atletismo? No, atletismo no, le digo, no me acabas de correr, trasplantado siempre, así que bueno, gracias a ella también, me anotó en eso. Raúl, y a ver, ¿cuántas medallas tenés? En realidad tengo dos, ganadas por mí, de los dos años, tengo tres, que lo voy a decir, porque un gran amigo, pero un gran profe, un tipo fuera de serie, Néstor Bufatelli, que era, todo el mundo se debe acordar, él estaba con los chicos con discapacidad, y todos los años los llevábamos, y los llevábamos, a esa época era mía de chofer, y un año fueron con chicos, un equipito de fútbol 5, algo así, y nosotros éramos hincha número uno de ellos, siempre, de ellos, de todos, de toda la delegación de Torque, íbamos a mirar, y salieron terceros y ganaron una medalla de bronce, entonces Néstor, cuando se la dieron, se la sacó y me dijo, Raúl, esta es para vos, no me olvido nunca de eso, nunca me olvido, y después el año pasado gané la medalla de oro, y bueno, y este año tuve la suerte de ganarla de plata. Bien, bueno, y como decíamos hoy, Raúl siempre ligado al deporte, siempre, hasta el día de hoy obviamente, y vamos a aprovechar, ya que lo tenemos a Raúl acá, para hablar un poco de esa disciplina que él dice, y con esa disciplina, pero no dice cuál disciplina, la disciplina esa es Newcomb. Sí señor, es Newcomb, sí, sí, el fuerte mío es Newcomb, yo entreno y todo eso para Newcomb, y bueno, tuvimos la, no es mala suerte, porque uno gana y otro pierde, de jugar la final en Deró, la perdimos con Coronel Suárez, porque si no pasaba con el grupo de Newcomb, estuvimos ahí cerquita, habíamos jugado muy bien y todo, pero bueno, no se nos dio, pero ya, la experiencia me va haciendo, nos va enseñando, a que uno gana y otro pierde, entonces digo, bueno, será el año que viene. Ahora uno lo ve, el que tiene la posibilidad de ir a ver Newcomb, acá a Torquins, lo puede ver a Raúl, que como en su mejor época, atajando en el fútbol, tirándose, pero claro, no es el pasto, no es tierra, sino que es parquet, digo, no me digas ahí, vos te largás. No, es, siempre yo digo que eso es una cosa que uno lleva, yo fui arquero de chiquito, jugaba a loa y fútbol en el parroquial, los que peinan canas se deben acordar, en el club unión, cuando todavía no estaba el gimnasio, que se jugaba ahí en el club unión, yo ya jugaba de arquero en camisería de Eduardo, qué sé yo, en equipitos, era re chico, ya jugaba de arquero, entonces eso es como que lo tenés metido adentro, y eso te sale, vos ves pasar la pelota ahí, y no hay manera de llegar, que sabés que no agarrás con la mano, y yo... volás. Exacto, y caigo, y primero que un poquito que sé caer, pero... Claro, eso juega a favor. Claro, pero también hay veces que me quedan algunos dolores, algunos magullones en el chat. Sí, 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 pero bueno, pero un dos días o tres y ya está. Bueno, y hablando de Newcom, sabemos que este fin de semana, se viene un encuentro importante regional, donde va a tener la actividad recreativa, pero también va a tener la faceta competitiva, ¿no? Sí, de eso también quería contarte que ahora el 9, el sábado 9, tenemos el sexto, sexto encuentro, porque hace seis años, creo que el sexto o el quinto encuentro, que es el aniversario nuestro, en estos días fue, y a la mañana, hacia las 9 de la mañana más o menos, van a comenzar los competitivos, o sea, más 50, más 60 competitivos, y a la una y media de la tarde van a empezar los recreativos, o sea, más 60, más 70, viste que el Newcom se maneja por categorías competitivos y recreativos, más 50, más 60, y más 60, más 70 recreativos, así que esperamos que la gente de Torquí venga, y que venga a ver lo que es el Newcom, para que se incorpore más gente, que todos los días se están incorporando, tenemos cuatro o cinco personas nuevas que han comenzado a jugar, y estamos recontentos, y ellos también, porque cuando empiezan a jugar, no lo dejas. Aparte, digo, es algo que te saca de lo cotidiano, de lo tuyo, te mete a hacer deporte, que eso está buenísimo, sí, 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 y eso, y es otro ambiente, totalmente diferente. No, es todo, es parecido a lo que recién te estaba comentando yo, de lo, de, de mesa, viste, que es mucha, mucha amistad, nosotros con el Newcom hemos hecho, pero, impresionante, nos encontramos, a mí me conocen todos, encima, viste, empezás con, con el, el internet, y todas esas cosas, empezás, de amigos por todos lados, y bueno, hay gente que, es, es más camadería, y te digo, nosotros, el, el sábado hacemos, y no hay, no va a salir uno primero, el otro segundo, nada, es jugar, jugar, o sea, se va a notar los, los tantos, pero no va a haber un campeón, un subcampeón, nada, nosotros lo hacemos de esa manera, Ivana, Ivana Esmique, que le mando un saludo, gran profe, una reina, ella, no quiere, eso de, de que sale uno primero, el otro segundo, no cobramos inscripción, nada, o sea que, no sé bien cuántos equipos, pero sé que está, va a estar colmado de gente, no sé, 150, 200 personas, seguramente, en total. Raúl, la actividad se hace, ¿dónde? ¿en el gimnasio municipal? Todo en el gimnasio, sí, 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 y ahora, por eso lo hacemos a la mañana un grupo, y a la tarde el otro grupo, porque sabíamos hacerlo en el club automoto también, claro, pero viste que el club automoto ahora, no sé, que están con el tema, viste, del piso y eso, no sé cómo es bien, no sabía, entonces por eso lo hacemos un poquito más reducido, a la mañana un grupo, y a la tarde otro grupo, pero bueno, esperamos que la gente vaya, y que, y que vayan a conocer cómo es el Nuco, y que les va a gustar seguramente. ¿A partir de las 9 de la mañana entonces? A partir de las 9 de la mañana empiezan los competitivos, más 50 en una cancha, más 60 en otra cancha, o sea, vienen equipos, creo que viene de Carué, viene un equipo de Heró, yo tengo mucha amistad con la gente de Heró, porque he ido a jugar con ellos de refuerzo, me han llevado a torneos, hemos visto bien, yo y Luis también, Luis Cabrera, o sea, y ellos van a venir, van a venir de Heró, creo que vienen, Cierra la Ventana, me parece que hay equipo de Bahía, bien, no sé, porque Ivana es la que anda con ese tema de las cosas, y bueno, nosotros, de atrás de ella colaborando, y haciendo todo lo posible, para que todo salga bien, y que la gente se vaya contenta, viste. Bueno, una ola con Ivana, Ivana está fascinada con ustedes, y bueno, nosotros con ella, pero también dice, no, me sacan canas verdes, o sea que, la hacen renegar. Totalmente que sí, totalmente de acuerdo, sí, es verdad, ella puede estar fascinada con nosotros, pero nosotros también estamos fascinados, y con Marquitos también, viste que tenemos a Marquitos también, Marquitos es un pibe, un grosso también, gente que, que se aguantan, es cierto, yo me doy cuenta, Ivana, pobre, hay veces, viste, y dicen, son peor que los chicos, viste, pero bueno, pero está, nosotros también, la amamos, a ella, a Marcos, o sea, porque son los que, y ojo, le hacemos caso, todas las cosas, se hace todo bien, los entrenamientos, todo, 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 todo bien, hacemos. Raúl, agradecerte, primero, felicitarte, por lo que has logrado, ahí en Mar del Plata, felicitarte por la responsabilidad, el laburo que siempre haces, siempre, reconocemos desde hace mucho tiempo, así que realmente, obviamente que sí, si vos me dejas, yo quiero hacer, también agradecer, quiero agradecer, por este torneo que fuimos a Mar del Plata, quiero agradecer al señor Intendente, a Sergio Bordoni, a la Secretaria de Gobierno, Estefi Bordoni, a la Subsecretaria de Desarrollo, Daniela Aguilar, a las dos hermanas, las grosas, a Sofía y a Lucía Urriaga, y a toda la gente que tienen ellos trabajando, y también un saludo especial a la enfermera, Sofía Hensen, y bueno, y otro que no me quiero olvidar, a mis colegas, a los choferes, que son de primera, de primera la verdad, me saco el sombrero con ellos, así que les mando, quiero que salió todo muy bien, gracias, ya como te dije, el señor Intendente estuvo, me estuvo viendo a mí, estuvo viendo a todas las, en todas las disciplinas, el señor estuvo, mirando, y bueno, y sinchando, y haciendo fuerza, como viste, como un hincha más, así que eso, quiero agradecer, y salió todo, los hoteles, todo bárbaro, la verdad que eso, no lo quería, no me quería olvidar de, de las chicas, y las que colaboran con las chicas, que hay más gente que trabaja, en los coordinadores, así que bueno, eso era muy importante para mí, lo quería decir.